Integrantes del movimiento Yo Soy 132 en Morelia anunciaron que iniciarán una campaña para la construcción de un monumento a Emiliano Zopata en el marco de la celebración de su natalicio. Esta campaña se llevará a cabo mediante la recolección de llaves y donativos. De igual manera el proyecto será dividido en tres etapas, por lo que el monumento estaría listo para agosto del 2013. Nos preguntamos por qué aquí no existe y en ese momento empezamos a indagar y a indagar también por qué esta lucha se ha rescatado en varios sentidos. Creemos que Emiliano Zopata fue uno de los luchadores de la revolución que más estaba del lado de los explotados, del lado de los sublayados. Es decir, se sumó a varios planes durante la revolución donde él se sintió traicionado porque cuando llegaron al poder gentes que lo apoyaron, después él no sentía que fueran escuchadas sus propuestas. En cuanto a la ubicación será acordado con la población de Morelia, respetando la normativa en términos legales y urbanísticos para su instalación. El legado de Zapata ha sido tergiversado, señalaron. Tiene de fondo una crisis de identidad que el pensamiento hegemónico alienta con todas sus fuerzas, olvidando que se ha olvidado ya a alguien. Emiliano y su figura no deberían de sufrir de esto. En rueda de prensa dijeron que realizarán diversas acciones antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la impugnación de la elección federal del 1 de julio. La primera acción será el sábado 11 de agosto, pero no especificaron de qué tipo, por cuestiones de seguridad. Nosotros consideramos que no es pertinente en este momento mencionar la actividad, sino hasta ese día, pues, ¿no? O sea, hasta ese día lo mencionaremos, pero no por eso estamos mintiendo, o sea, no estamos sesgando, pues, la información, ¿no? No, solamente es que creemos que ese día es el necesario para informarlo, porque si creemos que, entonces, tenemos que dar toda la información, porque se cree que la democratización de los medios es que cada quien diga lo que quiere y que todos sepamos todo, pues, entonces, vamos a terminar hablándoles de nuestra vida personal, ¿no? Nos van a terminar preguntando de eso y tenemos que responderles, y pues, eso no es cierto, pues. El movimiento Yo Soy 132 en Morelia propuso este día la construcción de un monumento a Zapata, el cual no existe en la capital michoacana. También señalaron una serie de acciones que se desarrollarán de aquí a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine o califique la elección federal rumbo a la presidencia de la República. Sin embargo, señalaron que no podrían dar información al respecto. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión. ¡Gracias!